Por más que tenga los volúmenes al tacón Teniendo tu membrana, saltando como una rana Por más que te desesquivalo en el vuelo Hay un león que te raya cuando mal, 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 algo falla Dando vueltas por su cuarto sin sentido Esperan un milagro y no pasa nada Oye, te hace falta vitamina Oye, te hace falta vitamina Depresiones, confusiones Hasta cuando seguirán esas canciones ¿Qué esperas para soltarte, para animarte O supone que divina despertarte? Oye, te hace falta vitamina Oye, te hace falta vitamina Lo diré Oh, 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 oh Va a ser mejor Que te levantes de una vez Oye, te hace falta vitaminas Oye, te hace falta vitaminas